Las diferencias están iguales en salida en 0 minutos, pero segundos de Rusia y Diana Batasova con el número 1 y de Italia Aurora Política con el número 2. Y tenemos también el número 3 también de Rusia, Ekaterina Kovejko, el número 4 de Corea, Sung-Hoo-Hin. Y vean ustedes la habilidad que tienen con los disparos en el tiempo. La primera, la salió la primera Corea. Entonces, ahí nos vemos a nuestra referencia Italia también, ya iniciamos el recorrido por el número 1 de Rusia, Diana Batasova. Ahí lo tenemos también por el número 6, ya iniciamos su primer recorrido de 800 metros en esta primera sesión de tiro. Ahí vemos a las deportistas, a las que está atletas, vemos la habilidad de sus disparos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Segunda sesión de tiro. ¡Venga, Yumiko! La habilidad de la expresa, descaso, decías que todas las estructuras puedan... ¡Venga, Yumiko! ¡Venga, Yumiko! ¡Venga, Yumiko! ¡Venga, Yumiko! Comienza su segunda sesión de tiro y Marta Merranz. Su lugar inicia su segunda sesión de tiro. Tresa sesión de tiro. Comienza su segunda sesión de tiro. Tresa sesión de tiro. Tresa sesión de tiro. Tresa sesión de tiro. ¡Gracias! 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 ¡Solley! ¡Cuencien, Cuencien! ¡Cuencien! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!